Fernández Jessica del curso de maquillaje. Sí, aprendimos que hay que tener un tratamiento, o sea que no es maquillar nomás, sino que tenemos que tener una limpieza facial, tenemos que cuidar la piel, obviamente, que tenemos que tener en cuenta las reacciones que puede causar ciertos productos al rostro de la persona, o sea, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta que algo que hay muchos que no saben que se pone nomás producto y chao, dijo. Pero por suerte nos fue bien, la profesora excelente, nos ayudó, nos aconsejó, siempre al pie de cañón ella. Yo soy Gustavo Alderete, profesor de barbería, capacitador de barbería, tuve un curso anterior, que se recibieron también 40 chicos y hoy también 40 chicos más. Los alumnos me hicieron renegar por un momento, pero después fuimos afinando todo y estoy muy orgulloso de ellos porque todos salieron cortando, todos salieron siendo unos profesionales. Se recibieron de barberos pero con buena ley. Directamente se puede inscribir sabiendo nada, ni agarrar la máquina, la próxima, cuando van adquiriendo experiencias se van a dar en cuenta. Depende del profesor, depende del capacitador, depende de cada uno y si tiene ganas, que se anote y que venga. Y felicitaciones para todos mis chicos que estoy muy orgulloso de ellos, que fueron lo mejor que me había pasado hasta ahora. Jiménez Rita, barbería, barbería. Aprendimos y conocimos gente, no hicimos amistades, que es muy importante. No hace falta tener conocimiento, hay que ponerle muchas ganas y voluntad, nada más. Que le meta pata. Carolina Beatriz Mora. Me fui a una escuela donde se pagaba y no aprendí nada, es todo teórico. O sea, acá es más teórico pero práctico, o sea, más práctico. Que ahí es gratuito, que ahí es donde aprendes más. Que se sigan sumando porque se aprenden mucho. Para mí, que yo nunca agarré una máquina de barbería, es demasiado.